Vamos a ver las novedades de este sábado. Pedro Aznar, Pedro Aznar se presenta en Córdoba con disco nuevo. El Mundo no se ha hecho en dos días, dice. Es un disco que tiene conceptual desde la tapa, sin lugar a dudas, y además súper atlético porque se anima a rapear, se anima a diferentes sonidos, se anima al hip hop, se anima por supuesto a lo mejor de la música que nos tiene acostumbrados. Y todo ese concepto está, por supuesto, plasmado en las letras también y va opinando por diferentes temas en esta entrevista que hicimos, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Lo que hoy es la movida joven, la nueva generación con el hip hop, el trap y el rap, ¿cómo lo ve él? ¿Qué tiene para decir al respecto? Con él hablamos. El título del disco surgió a partir de la canción que le da nombre. Que es un largo poema rapeado y quedó como una suerte de declaración de principios. Es un tema que habla del cuidado del ambiente, de nuestra responsabilidad como especie ante todas las otras especies, ante la vida en general, ante el planeta. Y un poco sintetiza muchas de las cosas que me preocupan y me ocupan hoy día. Somos una especie que está en la carrera hacia viajar a las estrellas y todavía no pudimos resolver cosas fundamentales como no intoxicar la vida en nuestro mundo. Yo creo que necesitamos hacer un cambio global y necesitamos hacer un cambio de conciencia todos y todas y cada uno de nosotros. No escatimás en géneros, ¿no? Te metiste ahí de lleno a bucear en los géneros urbanos, que hoy los jóvenes es la voz de una nueva generación, ¿no? ¿Qué podés decir de todo lo que estamos escuchando? Que de pronto Argentina ha lanzado al mundo, ¿no? Me parece un movimiento muy interesante y que hace un uso muy saludable de la poesía, ¿no? Con ese uso tan ricamente rítmico de la palabra, además, que no solamente es conceptual, sino también es estético, ¿no? Es voz, sin ir más lejos. Es un gran poeta. Es un gran poeta que rapea. Y me parece que son ejemplos interesantes a seguir. Creo que ahí hay un camino o trueno. Yo no voy a cantarle a tu culo Si lo tienes raso o con culo Porque soy un hombre de principio Y hay una sátira también, como muy, muy comentada en las redes sociales. No voy a cantarle a tu culo. Así, de frente, marcha. Con un Pedro Aznar, medio centroamericano. Lo que vive allí tu cabeza Mirá, es un tema que está hecho en clave de ironía, en clave de humor. Pero que al mismo tiempo tiene un mensaje profundo, ¿no? Creo que hay algunos autores que cosifican el sexo, cosifican a la mujer particularmente. Creo que es irrespetuoso y es banal. Es muy superficial quedarse con eso como única temática. Y un poco es como decir, muchachos, vamos, ya, ¿no? Somos grandes, por favor. Hay muchas cosas interesantes para decir. Y el tema en realidad apuesta por el sexo como un modo de encuentro. Que en definitiva es lo que es. Toda esa cosa del atletismo del sexo me parece una pérdida de tiempo absoluta. Porque te perdés de conocer gente. Entre otras cosas. Bueno, me ha pasado de tener amigas muy vehementemente feministas. Y de golpe las encuentro escuchando unas letras y digo, Flaca, explícame esto porque no entiendo. Ah, bueno, no, es entretenimiento. Está bien, lo escucho porque me divierte. Sí, pero va en contra de todos tus principios, de todos tus conceptos. ¿Cómo juntás una cosa con la otra? No hace falta ser un puritano para ser respetuoso. Cuando me llamó, ya fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi.